Enfriamos los saludos para EKC Producciones allá en Osnar, California Para el compito checo, ánimo pariente Y también los saludos para toda la autoridad municipal de Santo Domingo del Estado Y también los saludos para toda la autoridad municipal de Santo Domingo del Estado Y también los saludos para toda la autoridad municipal de Santo Domingo del Estado Hernández Ramírez allá en Santa Cruz, Progreso, Pucla, Oaxaca Sabor, sabor, sabor Y también los saludos para toda la autoridad municipal de Santo Domingo del Estado Y también los saludos para toda la autoridad municipal de Santo Domingo del Estado Y así se bailan en Oaxaca y Guerrero al ritmo de banda Con sus amigos de lo rano musical, el pariente friki Y vamos por más Y también los saludos para toda la autoridad municipal de Santo Domingo del Estado Y los saludos para Alexis Hernández allá en Santo Domingo del Estado Échale ganas pariente